El tren se va, el tren se va, saquen los boletos, suban ya, suban ya que el tren se va. El tren se va, el tren se va, saquen los boletos, suban ya, suban ya que el tren se va. Suena la campana y sale el tren Voy a hacer un viaje y vos también A ver quién sube a mi fábrica de nubes Toca la campana de nuestro tren